Hola amigos de YouTube, pues este, hoy es un día muy muy soleado, este, la verdad pues hoy no tengo un tema específico para este video, no este, no preparé nada, no preparé un guion, este, simplemente salí a dar la vuelta, ver que me puedo encontrar en este sábado soleado y pues me habían comentado o por ahí vi una publicación en Facebook que aquí va a haber tal vez unas peleas, este, va a haber un evento de, me parece de kickboxing, algo así, no sé, entonces pues voy a, voy a ver si es verdad, para distraerme un poco, vamos a ver si es cierto y pues no sé nada más que, que pueda haber, que me pueda deparar el día de hoy, así que síganme y acompáñenme a ver que tal nos va el día de hoy, ¿sale? Entonces, vamos para allá, a ver si podemos encontrar algo así, ¿vale? Nos estamos viendo Bueno, en lo que espero, este, quería comentarles que, más bien que me disculparan porque estos últimos días, o más bien estas últimas semanas, no he subido este video Por ahí tuve unos pequeños problemitas, tanto personales como laborales, psicológicos, de todo tuve, ¿sale? Entonces, este, pues nada, quería pedirles perdón a todos los que me siguen, a todas, a todas las personas que están ahí al tanto Este, que me disculpen porque, pues no había subido video, pero pues ya, ya empiezo a tomar mi ritmo Las cosas empiezan a estabilizar un poco, este, y, pues espero lo puedan comprender Y, pues nada, ¿sale? No dejen de suscribirse, de darle like al video, comentar, y, pues nada, ponerme ahí en los comentarios Si les gustó, qué no les gustó, qué más se falta, y los temas que quieren que él lo esté checando, ¿vale? Así que los dejo, y enseguida estoy con ustedes ¿Qué onda amigos? Pues ya, después de esperar un ratito, me encontré a estos dos cuates La neta, este, se la rifan, su canal está muy chingón Abajito en la descripción de este video les voy a dejar su link para que lo sigan Hacen bromas, retos, este, videojuegos Así que, síganlo Suscríbanse Bueno amigos, ya acabé de grabar con esos Krakatúas Este, la neta, se la rifan Ahorita, pues, no, descubrí que No va a haber peleas Es fake, era, era fake ese Esa, este, ese anuncio O, creo que tal vez no va a ser hoy Así que, pues ya Ya tenemos hambre, me encuentro aquí con este carnal Para otra junta de negocios Vamos a ir a comer Y quédense a ver que, que sale por ahí ¿Vale? En un momento nos estamos viendo Amigos, vamos a ir a comer Y me encuentro con un nuevo crack Es un crack Es un crack, amigos ¿Qué le irá a pasar al señor si se pega un pulso? Mámese ¿Cómo están tirando, volviendo? ¿Quién sabe qué le? Así va a quedar yo con mi depresión Pero, por eso Tu pincha ansiedad No se droguen Coman bien Ni tomen Y, sí tomen, pero mucha agua, ¿sale? Esos consejos les doy Vamos Amigos, después de esperar Unos cuantos minutos Más bien unos 20 minutos Me trajeron mi pollito frito Sé que no es KFC Porque aquí donde vivo Pues no No saben qué es eso Pero Pues ya Está pollito Y papitas fritas Y vamos a darle Enseguida nos vemos Mis amigos Bien, amigos Pues ya hasta aquí el final de este video La neta es que aquí no hay mucho para dónde ir Ni mucho que comer Así que, pues Estuvo más o menos Estuvo chido Me encontré a mis dos compas Grabamos por ahí unos videitos Y fuimos a comer Y, pues, nada ¿Sale? Voy a estar subiendo este video Y no se olviden suscribirse Darle like Dejarme su comentario Y nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video